Se acerca el 14 de febrero y si aún no saben qué regalar, les voy a dar estas ideas. Las cremitas para manos son algo que nos fascinan a las mujeres y realmente también a los hombres. Y ahorita Mary Kay acaba de sacar estas tres nuevas cremitas para manos que huelen delicioso. Vamos a comenzar con mi favorita que es esta que tiene un olor a mango y naranja. Es un aroma súper rico. Si se los puedo describir, sería como a dulce de mango. De verdad que se lo pueden aplicar en las manos, en el cuello, en el escote y van a oler súper rico. Mi segunda favorita es esta de mandarina y rosa. La rosa es uno de mis olores favoritos. Y este definitivamente combinado con la mandarina es un aroma fresco pero que tiene estos toques dulces. Igual podemos incluso dar masajitos con estas cremas. Deja la piel súper súper suavecita y oliendo muy rico. Y la tercera, que a ustedes les gusta mucho más los olores cítricos y como a frutos rojos, este es de wild berries y fruta de la pasión. Ya me puse ahorita un poquito de las tres, pero no importa. Porque amo los aromas, amo la sensación que dan estas cremitas. A mí me encanta traerlas en mis bolsas o mis mochilas. Y siento que son un regalo súper bonito. Si ustedes tienen alguna amiga, alguna compañera a los que les gustaría darles un detallito, estas cremitas son ideales. Se los van a agradecer. No van a estar batallándole con el color que le quieran dar del labial. Y esto definitivamente las va a hacer quedar muy bien. Es un detalle muy bonito, muy lindo y que también a ustedes les va a gustar.